...de la provincia de Buenos Aires, en este caso la escuela número 3 perteneciente al pueblo de Castilla, partido de Chacabuco, para eso estamos en comunicación con Diego Febrelli de la Asociación Cooperadora de esa institución. Diego, buen día, Fernanda te saluda, ¿cómo te va? Hola, buenos días Fernanda, gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por darnos unos minutos y por posibilitarnos también estar conectados con el interior de la provincia de Buenos Aires, que siempre nos gusta tener las distintas voces, y en este caso ayer hablábamos, Diego, de paso te comento, con un legislador provincial, con Lisandro Bonelli, él es de San Nicolás, y nos hablaba de este pedido que están haciendo, y no solamente él, yo creo que varios legisladores, de que se tomen en cuenta todas las voces en esta decisión del cierre de colegios. Bueno, comentanos, ¿qué opinión tenés? ¿Qué es lo que sucedió en este colegio en Castilla? Somos todos oídos. Bueno, nosotros somos un pueblo de 600 habitantes, que tenemos la localidad más próxima a 25 kilómetros, lo cual hace que la única oferta educativa dentro del partido y a una distancia razonable sea este pueblo de 25 kilómetros. Hoy tenemos nosotros lo que es jardín de infantes, primaria y secundaria. Tenemos toda la oferta a disponibilidad, lo cual el problema se generó en que hicieron o que fusionaron ya lo que es la secundaria en dos plurigrados, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, y la primaria otro tanto. Entonces, tenemos una matrícula aproximada de entre primaria y secundaria de 100, 110 chicos que compartimos el establecimiento, y lo que se está hablando es que, bueno, pedagógicamente un chico que sale de la primaria con 11 años no puede estar en la secundaria con un chico que quizás tuvo la desgracia de no pasar de grado y tiene 17 años y está en tercero todavía. Entonces, se complica esa situación. Bien. Esa es, digamos, la modificación que estaría teniendo este colegio. ¿No es el cierre? No, en este caso no es el cierre, sino que es una fusión, pero nos limita pedagógicamente a nuestros hijos en el desarrollo de la actividad, ¿no? Esto, el sistema educativo argentino está pensado en grados, primero, segundo, tercero, cuando hay plurigrados, si bien se puede enseñar, la calidad educativa no es la misma. El docente no está preparado para atender tres cursos en uno. La realidad es esa. No están preparados. Bien. Esto ya es decisión tomada, esto se los comunican cuándo, y es algo, digamos, que se va a implementar, o es una idea que, o sea, ya está confirmado. Bueno, está confirmado. La secundaria fue en diciembre y en el día de ayer le hicieron firmar a los docentes de la primaria la renuncia a los cargos para no distribuirlos y ya está unificado. De todas formas, nosotros no vamos a dar un paso atrás. Podemos, como pueblo y como, a ver, como ciudadanos, sufrir un montón de temas que vivimos en los pueblos. Por ejemplo, nosotros no tenemos gas, es de garrafa, es caro. Tenemos luz de cooperativa, es carísimo. Tenemos la distancia para ir a un surtidor de 25 kilómetros, o sea que yo ya para ir a cargar nafta consumo 50 kilómetros de combustible. No tenemos transporte público, estamos totalmente aislados, tenemos un acceso, sí, al pueblo que, gracias a Dios, hace unos años se pudo hacer, porque si no tampoco teníamos un buen acceso. Entonces, lo que se trata es, ayer estuvo en la localidad un legislador también que es oriente de Salavillo, que esta persona hizo su primaria en un establecimiento rural y sabe de los padecimientos que tenemos los pueblos. ¿Quién es el legislador? Disculpame, Diego. Abarca, Abarca, es el vicepresidente del bloque, claro, tal cual, es el vicepresidente del bloque. A ver, el día de mañana se va a acercar Daleto, que también, Marcelo Daleto, que es... Sí, de Cambiemos. De Cambiemos, de acá de la localidad de Chacauco, estuvo ayer Mauricio Barrientos, que también es de Chacauco, y tenemos un más poli, que es un senador, lo cual, bueno, te digo un poco como... A ver, hay tanto para hablar, hay tanto para contar que no... Diego, parece ser, y por ahí es una lectura que vengo haciendo en estos días, que está más federal la legislatura que el Ejecutivo, porque la decisión, más allá de que es importante la presencia de legisladores, pero la decisión la toma el Ejecutivo. Sin ninguna duda. Por eso estamos tratando de, ahora, ir a la plata a una... los padres, una buena cantidad de padres, como para que se pueda hablar con el ministro, y el ministro que a la vez lo eleve a la gobernadora. Nosotros hacemos patria viviendo en estos pueblos. A ver, acá se siembra, acá se crían animales, y hay que estar al lado de eso, porque mañana hay que ver si llovió, si no llovió, si se cortó un alambrado, si el ganado tiene, hay viento o no hay viento, para ver si hay agua para que tomen. ¿A qué te dedicas, Diego? Yo estoy en el sector servicios, pero bueno, brindo servicios al campo. Entonces, conozco, la realidad, conozco la gente que trabaja en el campo, que es postero, que trae sus hijos desde el campo a nuestra localidad. Entonces, la verdad que conozco toda la problemática, y la vivo, porque vivo en un pueblo de 600 habitantes, ya te digo, a 25 kilómetros de otra localidad que tiene 3.000, tampoco son muchos. ¿Cómo se llama el pueblo ese que nombras a 25 kilómetros? Rawson, también es partido de Chacabuco. Y ya una ciudad más grande, nosotros la cabecera la tenemos a 90 kilómetros. ¿A 90? Lo cual también, claro, para ir a hablar con el intendente, para ir a hablar con los distintos concejales y demás que se han acercado, es 250, entonces lo tenemos que hacer. Y no es fácil ese traslado, por una cuestión de dinero, de la capacidad de un vehículo, entonces tampoco podemos ir muchos padres a reclamar. Claro, claro. O sea, ustedes están de la cabeza de partido a cuántos kilómetros? A 90 kilómetros. Nosotros, Castilla, estamos justo en la puntita del partido, en el deslinde de otras tres localidades, que es Carmen de Areco, Suipacha y Chivilcoy. Estamos muy lejos de la cabecera. Y el pueblo inmediato de Chacabuco, que es Rawson, Rawson lo tenemos a 25 kilómetros. Claro. Lo cual, estamos, digamos, como en el Delta, pero sin agua alrededor. Sí, 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 entiendo. Vivimos en el medio del campo. Y me imagino la preocupación de los chicos también, ¿no? Porque quizá no lo expresan como un adulto, quizá no lo viven de la misma manera, pero esas cosas llegan, digamos, ¿no? Porque en la casa se habla. Claro, claro. Se habla de, a ver, que podemos emigrar, porque la verdad que ya hay gente que quizás... Acá lo que tenemos inconveniente es, por ejemplo, si un padre tiene que ir a trabajar fuera de la localidad, que muchos hacen eso, van a trabajar fuera de la localidad, se van a tener que llevar a su hijo también a escolarizarlo en otro lugar, y terminan yéndose a vivir a otro lugar, entre el transporte, la incomodidad de tener al chico que después no sabe dónde tenerlo, en la calle. No es fácil, no es fácil. No, pero lo que menos deben querer hacer ustedes es irse del pueblo. Pero no, nadie quiere irse, porque vivimos acá, amamos nuestro lugar, y aparte, ya te vuelvo a decir, la gente todos los días, quien está arriba de un tractor 8 o 10 horas o 12 horas, porque se trabaja a destajo, el campo no tiene ningún horario. Donde te pones a cosechar es hasta que cae el primer rocío a las 10, 11 de la noche. O sea, se arranca a la mañana y no se para. Y a la mañana a qué hora arrancan, a las 5, como tarde. Depende, el clima depende, un montón de cosas, pero sí, se empieza a recorrer los campos a las 5 de la mañana, porque, a ver, los animales pasaron toda una noche solos, por ejemplo, si vamos a hablar de ganado, y hay que ir a revisar, a ver si parió una vaca, si un animal está caído, hay que atenderlo, con las inclemencias del tiempo. La vida en el campo es dura. Es dura. Lo que no queremos perder es la educación, que es lo último a lo que vamos a renunciar. Educación y salud. Ya te digo, hoy en día han aumentado todos los servicios, tenemos un montón de dificultades, pero no nos estamos quejando de eso. Lo único que queremos es una educación digna para nuestros hijos. Te agradecemos esta comunicación, Diego. No sé si, bueno, ya han, como decías, nos has anoticiado que han firmado las maestras del primario. Pero ustedes, bueno, cuando se acerquen aquí a la capital de la provincia, Buenos Aires, los esperamos y los invitamos ahora a que vengan al programa, a que visiten la radio. Perfecto, me encanta. Yo en cuanto ya tenga el día, porque los legisladores lo están coordinando, para que esté ese día el ministro que nos pueda recibir, que vea que si bien hay que hablar un montón de cosas, hay que revisar la educación en general, hay que hacer ahorros por algunos lados, que quizás se nos escapa el dinero de todos, ¿no? Pero en este caso en particular, que lo revisen inmediatamente, porque se desmembran a un pueblo. Pero si pensamos en ser un país federal y hacer ocupación del extenso territorio que tenemos, que ayer hablaba el... A ver, casi el 80% de la población en la provincia de Buenos Aires se concentra en las ciudades, en Mar del Plata, en La Plata, en la capital federal, o sea que en el conurbano, perdón, y en estos pueblos no va quedando nadie. Y lo cual estamos descuidando nuestra mayor industria, que es el campo. Sí, sí, que ustedes lo que menos piensan es, como decís vos, a ustedes también les cuesta, no es que por ahí les sobra, pero lo que menos van a hacer, si ustedes fuesen gobernantes, o sea desde el sentido común, es quitarle la educación a sus hijos, por ende es lo que están pidiendo, que eso quede intacto, o sea que en realidad no se modifique. Es que aparte, a ver, si en el campo hay mayor desarrollo intelectual, los chicos pueden aprender más, vamos a tener mejores beneficios, hoy la tecnología, lo que es la genética, tanto en animales como en lo que es la siembra y demás, cada vez avanza más. Nuestros hijos que son conocedores del tema, que están inmersos en este mundo, tienen que tener una buena raíz, y arranca en el jardín de infantes. Entonces, es una escalonita. Si no nace de acá, bueno, no sé qué va a pasar. Bueno, Diego, te mandamos un abrazo grande, y más allá de estar por este motivo, también nos has dado a conocer un poco la realidad de Castilla, cosa que no teníamos para nada idea, así que esto es importante. Acá nos escucha gente de Abasto, que es una localidad del Gran La Plata, que ellos también hacen trabajos que tienen que ver también a veces con el campo, y que seguramente hay alguien que nos está escuchando, o varios que nos están escuchando, que se van a sentir identificados con vos. Te agradezco. Es la zona hortícola donde nos estás hablando abajo. Nosotros, a ver, la gente del interior, ya te digo, no nos quejamos mucho, lo damos para adelante, pero hoy por hoy eso es irrenunciable. Educación y salud es lo básico que queremos tener, y de calidad, ¿no? De calidad. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a ustedes, y estamos en contacto. Bueno, seguramente estamos en contacto. Un abrazo. Ahí estamos, Diego Febrelli, papá de... De... ¡Gracias!